Estoy en compañía de Norisa Royale. ¿Cómo ha estado, doctor? Siempre aquí dispuesto para poder informar. Doctor, más allá de la coyuntura electoral, todo el mundo está comentando y viendo. Hay temas de fondo, temas sociales que nos preocupa todo y que estamos muy atentos. Doctor, quisiéramos ver el tema sobre las visitas sorpresas que anunció hace 3-4 semanas Guillermo Lazo. Esto se vio por ahí en redes sociales de gubernamentales que hubo estas visitas a ciertos puntos. ¿Qué ha generado estas visitas? Porque el propio Guillermo Lazo se ha dado cuenta que no está bien la atención, que en algunos casos no hay medicina, que en otros casos no hay especialistas. ¿Qué se ha encontrado en estas visitas? ¿Qué se va a hacer y cuáles son los objetivos a mediano plazo? Bueno, las visitas son una forma de apoyar, de ratificar la prioridad que ha dado el presidente de la República al sector salud, al sistema de salud. Recuerden que el sistema de salud público tiene varios prestadores, varias redes. Desde el sistema del Ministerio de Salud, el sistema de ELIES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los sistemas con los seguros más pequeños de las Fuerzas Armadas y la Policía. El día 3 de enero, la primera reunión que tuvo el presidente, la primera reunión de trabajo, fue justamente con el Ministerio de Salud, donde participamos junto con los directores, gerentes de hospitales, directores distritales y directivos del Ministerio de Salud. Y lo que estamos planeando y trabajando fuertemente es para reactivar, repotenciar y especialmente recuperar los servicios y ampliar la oferta en aquellos hospitales, en aquellas redes cuya infraestructura no se estaba utilizando completamente, debido a problemas que se dieron durante la pandemia. Durante la pandemia tuvimos dos años en que muchos de los servicios de salud se dedicaron a atender pacientes respiratorios, que se eliminaron muchos servicios. Lamentablemente, en el gobierno anterior también se había eliminado personal. Y estamos buscando recuperar. Eso es parte de las visitas, ¿no? Porque tenemos dos o tres tipos de problemas. Uno, hospitales como el Monte Sinaí, que habíamos iniciado su apertura cuando empezó la pandemia. Y eso significaba que habíamos hecho un plan para abrir un total de 491 camas hasta el año 2024. Esa era una preocupación del señor presidente. Visitó el Monte Sinaí y dispuso que acortemos el tiempo. Nos asignó un total de 22 millones de dólares adicionales, lo que permitió que ya hace dos semanas convocamos a 700 nuevos profesionales, técnicos, enfermeras, personal de laboratorio, especialistas. Y durante el segundo semestre vamos a llamar a otros 700 para alrededor de 1,400 nuevos profesionales, lo que va a permitir abrir las cerca de 340 camas que le faltaban al Hospital Monte Sinaí abrirse. En realidad, una parte del hospital está trabajando en contingencia para atender los servicios de maternidad que se estaban dando en el hospital universitario mientras se reconstruía el hospital universitario. La idea entonces es que ampliemos los servicios, que completemos con toda la capacidad. Observamos que había muchas derivaciones al sector privado porque los hospitales no contaban con insumos o porque había un problema en la gestión de los quirófanos, etc. Estamos retomando eso. Por ejemplo, hemos reabierto quirófanos de emergencia en el Hospital Francisco y Casa y en el Hospital del Guasmo. Entonces, la idea es esa. Las visitas y el trabajo es para repotenciar y reestablecer, fortalecer y ampliar los servicios que tenemos. Doctor, ¿y qué pasa con el tema administrativo de los hospitales? O sea, aquí en el Ecuador todos nos conocemos y sabemos que hay serias falencias en esas cadenas de mando. En algunos casos, hemos visto en este gobierno y en gobiernos pasados en donde hay la predisposición de servir, pero los mandos medios son como un cuello de bolsa, en donde se complican y son nidos de corrupción también. Si no, que lo diga lo que pasó en pandemia cuando hubo, mientras la gente se moría en la calle, se llevaban la plata por camionadas. Y así ocurrió en el gobierno anterior, no en este gobierno. Por supuesto, le estoy diciendo durante la pandemia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Miren, hemos hecho dos cosas básicas. Primero, hemos revisado los perfiles, las capacidades de los profesionales que dirigen el sistema de salud, los que están en puestos jerárquicos. Y sí, al principio encontramos novedades, encontramos que había una directora distrital que era profesora parvularia, por decir algo. Nosotros hemos hecho un ajuste, hemos hecho convocatorias públicas para que todos los coordinadores zonales, los directores distritales, los gerentes de hospitales, sean profesionales idóneos de la salud, con cuarto nivel, con capacidad en salud pública, en gerencia hospitalaria. Y hemos reemplazado más de 140 personas en esos mandos a nivel de distritos, a nivel de provincias, a nivel de zonas. Seguimos manteniendo una evaluación de acuerdo a la capacidad de gestión. Y identificamos y tomamos muy en serio cualquier rumor, cualquier denuncia, con o sin documentación. Y tenemos un equipo de auditoría que está trabajando en diversos hospitales, identificando esos malos elementos. Hemos identificado un grupo de 18 funcionarios en un distrito de Galápagos que venían haciéndose pagos por horas extras desde el 2017 que los investigamos. Seguramente lo hacían desde antes. Todos fueron destituidos, todos fueron puestos a órdenes de la fiscalía. Y lo mismo hemos hecho en otros establecimientos. Ministro, buenos días. Noria Arroyave le saluda. Ministro, ¿qué pasa con los profesionales dentro de los hospitales públicos? Las especialidades. Bueno, nosotros tenemos una cantidad de médicos especialistas en los hospitales públicos. Esto está aumentando este año. Este año vamos a incrementar 2,500 nuevos profesionales, la mayor parte especialistas, debido a que hay una brecha. ¿Qué es lo que pasó en el pasado? Se había generado una eliminación de los especialistas en muchos hospitales y no se reemplazaban, porque había una norma de austeridad, los especialistas que se jubilaban o que dejaban sus puestos. Esto hemos corregido. Este año estamos incorporando no solamente en los hospitales nuevos. Acabamos de llamar la semana pasada a 174 nuevos especialistas en el hospital Eugenio Espejo en Quito. Y lo propio vamos a hacer para ir cerrando las brechas durante este año, este primer semestre, a partir de este mes de febrero y marzo, estamos convocando en todo el país, en los hospitales, para cerrar esta brecha. Pero además de estos 1,800, perdón, 2,500 profesionales hospitalarios, estamos también convocando a 1,300 médicos, enfermeras, médicos especialistas en salud familiar en los centros de salud, porque tenemos que trabajar y darle fortaleza al primer nivel de atención. Acabamos de empezar, hemos lanzado este año tres programas preventivos concretos. Un programa para prevención de cáncer, que abarcará el cáncer de cervix uterino, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de colon, con tamizajes masivos, dotación de personal y equipamiento, para que se resuelva en el primer nivel de atención. Se puede prevenir un 40% del cáncer y se puede detectar en etapas tempranas del 30% para evitar que llegue, como está ocurriendo ahora, ya en etapas tardías a los hospitales. Y lo propio vamos a hacer con dos enfermedades más, ¿no? Con la diabetes, que además es un problema que no se detecta tempranamente, y con la hipertensión arterial, la mayor parte de la gente, casi la mitad de la gente que tiene hipertensión, no conoce que tiene hipertensión arterial. La diabetes y la hipertensión son causas de insuficiencia renal crónica, de infarto del corazón, de accidentes cerebrovasculares. Vamos a cambiar entonces este modelo enfocado en los enfermos, en las medicinas, en los hospitales solamente, lo cual vamos a continuar fortaleciendo por una planificación de prevención, de tamizaje, de los factores de riesgo y las intervenciones para estas enfermedades más graves. Y eso lo vamos a hacer con especialistas. ¿Qué, ministro? Y con el tema de la externalización de las medicinas, fue un proyecto piloto, que se ha quedado como piloto, o por lo menos así lo siente la ciudadanía y lo expresa, y no ha sido como fortalecido o no se ha sentido de esa manera. No, lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que para el abastecimiento de medicamentos, nosotros tenemos ya cuatro estrategias, no solamente la externalización de farmacias. La externalización es el complemento cuando las otras estrategias no son suficientes. Pero no están siendo suficientes, porque todavía no hay medicinas al 100%. La gente se sigue quejando y no creo que la gente nos esté mintiendo. Sí, la gente se sigue quejando, pero la cantidad de medicamentos que estamos proveyendo y la oferta de atenciones que estamos dando es muchísimo más grande, ¿no? El año pasado llegamos a 45 millones de atenciones, a 4 millones de atenciones mensuales. Eso significa 12 millones de recetas mensuales. Compramos 264 millones de ítems, de unidades de medicamento en el último semestre. Hicimos 2,361 órdenes de compra, ¿no? Hay que entender que hay una gran demanda represada. Tenemos una cantidad de pacientes que vamos buscando la forma de atender, tanto en consulta como a nivel de hospitalización. Y sí, tenemos ya un mejor abastecimiento, ¿no? Pero este abastecimiento, digamos, llegamos al 80%. Si en un mes no recibimos las medicinas de los proveedores, eso puede gastarse un 20 a 25%. Pero estamos manteniéndonos ya sobre el 70, 78% y especialmente en los medicamentos de hospitalización, en los medicamentos vitales, en los medicamentos para enfermedades catastróficas dentro del Ministerio de Salud. Tenemos incluso atenciones a pacientes del IES. El año pasado atendimos 2 millones de pacientes del IES debido a que el problema que tuvo de gobernabilidad del IES todavía no se ha nivelado o no ha logrado todavía ese mismo nivel de abastecimiento, lo cual ya lo está haciendo una vez que se han arreglado los problemas de su consejo directivo. Ok, ministro. ¿Qué hacer para que las intervenciones que están realizando ustedes como gobierno dentro del sistema de salud pública no sean intermitentes y solo empiecen a funcionar cuando camina por ahí el ministro o cuando pasa por ahí el presidente, se dan la vuelta, salen del hospital público y luego vuelve el déficit en la atención, vuelve el déficit incluso en la atención del servicio al cliente? ¿Qué hacer o qué tienen... Perdón, el servicio al usuario. ¿Qué hacer y qué tienen ustedes planificado como una estrategia real y que se puede ejecutar a largo plazo y de forma consistente para que esto cambie? Porque yo entiendo, usted puede tener, y con mucho respeto se lo digo, toda la buena voluntad de querer hacer un cambio, pero de nada sirve si usted pasa por un hospital y luego cuando sale al día siguiente volvemos a lo mismo. Sí, la atención de salud es una atención continua. Ustedes deben entender también, comprender la magnitud. Nosotros tenemos más de 2.000 establecimientos, tenemos 80.000 funcionarios que están trabajando diariamente. Se están produciendo mensualmente alrededor de 50.000 egresos hospitalarios, cirugías, cesáreas, atenciones de diverso tipo, ¿no? Cada mes producimos más de 500.000, atendemos más de 500.000 emergencias médicas y cuatro y pico millones de consultas externas. No es un servicio intermitente. No se da solamente porque va el ministro. Yo he generado un equipo técnico que está recorriendo los hospitales y las provincias. La semana pasada hemos recorrido identificando todos los servicios de la zona 1 en el norte, en Inbabura y Carchi, por ejemplo, identificando los problemas de una manera técnica. No se hace esto solamente por visitas de una autoridad, ¿no? De tal manera que vamos identificando eventualmente lo que se ve, lo que ve en la prensa, muchas veces es la visita a un hospital. El Ministerio de Salud no tiene solamente hospitales, ¿no? Acabamos de hacer una visita a Morona-Santiago. Solamente en la provincia de Morona-Santiago, una de las provincias con menor población, tenemos siete hospitales, tenemos más de 140 centros de salud que visitamos, analizamos. Este año hemos asignado 165 millones de dólares para mejorar la capacidad hospitalaria, en infraestructura, en equipamiento. Hemos asignado 80 millones de dólares. Vamos a reequipar o vamos a reemplazar el equipo que ya va cumpliendo la vida útil. Y esto se hace a nivel nacional. No es un modelo fácil de gestionar, de gerenciar en todo el sistema. Y por lo tanto, lo estamos haciendo de una manera sistemática. En las nueve unidades hemos priorizado también los hospitales y los centros de salud. La semana pasada, el día viernes, acabamos de firmar el contrato para repotenciar, reconstruir el hospital de Saruma, por ejemplo. Estamos interviniendo 50 centros de salud en donde es más necesario, en donde hay población más pobre, donde están las poblaciones indígenas, donde hay más desnutrición infantil. Entonces, no se interviene porque hay una cita del presidente o del ministro. Tenemos un plan de intervención. Ministro, ¿cuál es el presupuesto para inversión en prevención que tienen? En los casos de prevención tenemos 20 millones de dólares hemos asignado para el proyecto de prevención de cáncer. Es la primera vez que el ministerio va a tener un proyecto integral de prevención de la salud mental, de intervención integral de la salud mental que incluye la prevención del suicidio, el cuidado de la depresión de las personas con adicciones a tabaco, alcohol y drogas. Tenemos un proyecto trianual de 25 millones de dólares en este proyecto. Además, tenemos el proyecto HERTS, que es el proyecto de detección y control de hipertensión arterial y el proyecto de diabetes, que tienen un presupuesto de 5 millones de dólares y que no va a ser solamente implementado en los centros de salud del Ministerio de Salud, sino también en el IES y también estamos articulando con la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados para que los pacientes del sector privado también puedan entrar directamente al monitoreo, a la detección de la enfermedad hipertensiva y poder ser o tratados allí y derivados al ministerio. Y además mantenemos los proyectos de prevención de las enfermedades que son prevenibles por vacunación. Son 74 millones de dólares que asignaremos este año para vacunas, tanto del programa regular para los niños, las vacunas para el virus del papiloma humano, las adolescentes, las vacunas en los mayores, especialmente de la hepatitis y otras, y lógicamente las vacunas contra la influenza y contra el COVID. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor José Ruález, ministro de Salud, por su participación en Un Café con JJ. Muchas gracias, secretario. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una muy buena semana. Excelente día al ministro.